Armando Archundia, que yo digo que fue de los más bajos, aquí hay esta patada de Manzur, que es, por favor, esto no se puede quedar, por lo menos con una tarjeta amarilla. Este a mí me parece penal. O sea, hay que ver cómo... ¿Penal por qué, Felipe? Por detrás, abogado, porque el jugador no busca la pelota, se va sobre el jugador y lo pisa por atrás. Pero no es sin querer eso. Sin intención. A mí me parece que sí hay intención. No sé a ver si la podemos volver a ver, pero a mí me parece que es una jugada de penal. Estas jugadas que se fueron, esta aquí decreta la expulsión de Ibañez. Está correcta la expulsión, llega totalmente a destiempo. Es muy parecida a la otra. Los dos quieren buscar la pelota y se van sobre el jugador. Esta es expulsión. Esta es una entrada muy, pero muy fuerte. Vean cómo llega el jugador de Atlas y vean cómo le hace el pie al jugador de Pachuca, que es muy, muy fuerte. Apolo Aguilar, que casi lo lesiona. Muy corto el arbitraje. A mí me parece malo el trabajo de Archunde en este partido. Pachuca con esto llega a 21 puntos. Su diferencia de goles está en cero. Santos tiene también 21 puntos con más dos de diferencia de goles. Lo único que le queda a Pachuca es que Santos pierda por una diferencia de dos goles. Sí, dos a cero. Teníamos una jugada más, ¿no? Vamos a ver el penal de nuevo para ver cómo viene la falta por atrás. Vean cómo el jugador primero lo empuja arriba y vean cómo lo pisa abajo sin buscar la pelota. Es penal, ¿no, Rousseau? Sí, yo lo que veo es que la mirada de Rojas es sobre el balón. Lo que quiere es llevarse el balón y posiblemente sin ganas, sin intención, lo está pisando. Claro, a eso me refería. Lo está pisando. Mira cómo, bueno, ya sabes. A mí me parece muy claro el penal. Un pisotón por atrás, empujón también. Entonces se queda muy corto Armando, pero al local difícilmente le va a marcar un penal. ¿Le vas a seguir discutiendo? No, 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 no. Yo pregunté, yo dije sin intención. Ahí es lo que dice, discúte la lampayer y ahora sí que dice. No, 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 no.